El Festival San Luis en Primavera 2024 ya está aquí, del 23 al 31 de marzo. El Ayuntamiento de San Luis Potosí presenta, en la Plaza de Aranzazú, y totalmente gratuito, música, arte y cultura para todos los gustos. Sabino, Ferion, Mario Bautista, Este Man, Mariana Bo, y muchas estrellas más. Consulta la cartelera completa en nuestras redes sociales. Gobierno de la Capital sigue posible. Gracias.